A continuación ofrezco la palabra, en el tiempo de la Unión Democrática Independiente, al diputado Enrique Valdisenberger, por cuatro minutos. Tiene la palabra el señor diputado. Gracias, Presidente. Presidente, los colegios Almondale de la región del Bío Bío, establecimientos particulares subvencionados con cerca de 4.000 alumnos, estuvieron en los primeros lugares en los recientes rankings generados a partir de los resultados de la PSU de este año. Lamentablemente, esta alegría ellos la ven hoy día acompañada de una gran preocupación. Como establecimiento particular subvencionado, uno de sus colegios, el Almondale Valle de Concepción, necesita urgentemente obtener un crédito financiero para ampliar oportunamente su infraestructura y así poder darle continuidad en dicho proyecto educacional a sus actuales séptimos y octavos años básicos hace su futura educación media en dicho mismo establecimiento. La desestructura para ello hoy no está y debe comenzar a ser construida lo antes posible para que esté terminada a inicios del año 2020. Y para ello necesitan los recursos vía un préstamo financiero. Este préstamo les ha sido imposible de obtener por las restricciones que les impone la ley de inclusión aprobada en el gobierno anterior. Este problema está detectado tanto por el Ministerio como por parlamentarios de distintos colores políticos. Actualmente la solución a este problema está dentro del proyecto de ley miscelánea número 4 que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado. La indicación necesaria para solucionar este problema en lo que a su fondo se refiere cuenta con apoyo transversal, pero por sus características necesita tanto de la urgencia como el apoyo o patrocinio del Ejecutivo. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, sabe de esto y nos comprometió verbalmente su apoyo en términos oportunos. Sin embargo, para esta comunidad escolar, la comunidad escolar del Almondale Valle de Concepción, la urgencia es extrema. Se requiere aprobada y promulgada esta solución dentro del mes de marzo de este año. Así, dada la importancia y urgencia del caso, solicito por su intermedio oficiar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y nuevamente al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, para pedirle sus máximos apoyos respectivos y el uso de todas las atribuciones y herramientas que la ley les dispone para que esta ley, la ley miscelánea número 4, incluyendo en ella este articulado crítico que habilita a colegios particulares subvencionados como el Almondale Valle de Concepción, a poder en justicia acceder a créditos del mercado financiero para ampliar oportunamente su infraestructura y dar así continuidad a los alumnos en su proyecto habitacional, se logra aprobar en los plazos antes indicados. Es decir, y para ser más preciso, se encuentra esta ley aprobada y promulgada dentro del mes de marzo de este año. Solicito, por último, señor Presidente, enviar copia de esta intervención a la dirección del Colegio Almondale Valle de Concepción y a su respectivo Centro General de Padres y apoderados. He dicho, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitados con el texto completo de su intervención y, por supuesto, con los antecedentes que usted quisiera agregar, además con la adhesión de quien lo está indicando en este momento desde su pupitre. Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité del Partido Social.